Los jugadores que escogieron en el draft, hay dos que nos conocemos bien, uno es Juanma González, el otro es Gio Ferino. La tienen en el área, todavía la tienen que rechazar, y va al techo de Cupra, acaba de salvarse Pío. David López, por ahora tranquilidad, qué buena pared, ahí llega Espinar, se combina con contrara, disparo, ¡buena! ¡Vaya decir! Vemos quién es Juanma, por cierto, mira. Remate de Juanma, ¡y sobre la línea! ¡Sobre la línea! Cooperar no tuvieron suficiente tiempo como para ayudar a Carlos. Y aquí viene el disparo de Espinar, ¡Alex abajo, tremendo! ¡Vaya para dónde, Alex! Aunque su camiseta dice... Sí, yo creo que... ¡Ojo! ¡Un disparo, brazo! Quita su superioridad física, qué bien Juanma González en la carrera. ¡Ojo! Contreras, aguanta muy bien Abraham, sigue Contreras, va Contreras... ¡Gol! ¡Ah, suerte, tío! ¡Saca a Alex! ¡Gol! Muy difícil. López, listo David... ¡Gol! 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 Lo para uno con Portero. Ahora ya sí, por... Y le sirve a Coquita, se la regaló. La tiene Coquita, la tiene Pío. ¡Lo dejó regado! ¡Gol! 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 ¡Corvo, Corvo, Corvo! ¡Lo dejó regado! ¡Se escapó de uno! ¡Se escapó de dos! ¡Corvo de dos! ¡Lo había hecho todo bien! ¡Gol ante Alondro, pero es la última! ¡Aguante como puede Pío! ¡Va Iván! ¡Paró Alex! ¡Y aquí se acaba! ¡Qué bien esta apuesta! Juanma, Corvo, que bien se escapó de tres. Vaya pelota servida para Coquita. Aún con un poquito de ayuda, el disparo. Mario de León. Atenaza muy bien. Ojo a Morbo que tiene espacio. Corvo así, lo derriba. Claramente Saavedra. Falta clarísima de Saavedra. Con la caída del hombro de Corvo, eh. La pinta que amaga. ¡Va Corvo! Y a punto de sorprender por arriba. Mario León, que esperaba. Un centro. Y a... Tranquilidad de Abraham con el balón. El servicio de Corvo. ¡Oh, si no llega a meter la pierna! Podía llegar, roper y esperaba. Los típicos, sanción. Uy, vaya autopase del primero, del segundo, del tercero. ¡Tampea Alex! Corvo. ¿Tiene, eh? Vale. ¿A quién sacamos? David López. En estos minutos sale David López. Carlos, ¿no? ¿Nando? Penalti. Uy, wow. ¿Cómo lo usamos? Penalti. Nando que sale ante Alex. Va Nando. ¡Gol! ¡Va a fijar... ¡Gol! 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 ¡SATALALEX!